El modelo de sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno, impulsado por Fomilenio II, tiene una intervención integral desde educación básica hasta bachillerato, con el refuerzo en los planes de estudio y de enseñanza de lenguaje y matemáticas, así como el impulso de la lectura desde temprana edad para despertar el interés por la investigación y la innovación y desarrollar el potencial de niños y niñas. Complejo Educativo Alberto Masferrer, Usulután. Prácticamente teníamos espacios reducidos y no teníamos juegos en el área de Parvularia. Ahora, gracias a Fomilenio II, nos dotaron de juegos recreativos para los niños. Nosotros hemos estado en constantes capacitaciones de parte del Fomilenio, que nos han brindado estrategias para poder trabajar con los niños. Entonces, de esa manera podemos nosotros fomentar la lectura a nuestros niños y niñas. Centro Escolar Cantón Ojo de Agua, Usulután. Centro Escolar Cantón Ojo de Agua, Usulán. La importancia de esta implementación es muy trascendental. Ha sido un impacto enorme, positivo en la vida de estos chicos, de la comunidad misma. ¿En qué sentido? No es lo mismo decirles, por ejemplo, que hagan un arroz frito y lo lean en un libro, lo vean en un video, que ir al lugar y ejecutar, encender la cocina, poner el aceite, la sartén y freír ese arroz con los estándares profesionales que lo ameritan. Esta implementación que Fomilenio ha dejado no solo se ha enfocado en infraestructura, sino en capital humano, el desarrollo de las competencias de los docentes que tenemos que trasladarlas a los estudiantes. Bien, nuestro bachillerato es elaboración de alimentos y bebidas, crear platillos innovadores, buscar, por ejemplo, comidas autóctonas propias de los lugares y que las puedan rediseñar, ir al apartado de comidas internacionales o bebidas internacionales. Centro Escolar Juan Pablo Espinosa, San Jorge, San Miguel. Como tenemos una nueva escuela, podemos tener más como libertad y las aulas son un poco más grandes. Tenemos dos pizarras, antes solo teníamos una y tendríamos un poco más de espacio al estar estudiando. Entonces creo que eso motivaría mucho a los alumnos. Las intervenciones que se realizan a través de este modelo para contrarrestar la deserción escolar incluyen la creación de las comunidades lectoras, habilidades para la vida y el trabajo, clases de inglés, tecnologías de la información y la comunicación, y la implementación de nuevos bachilleratos técnicos o bachillerato general con diplomado técnico. ¡Gracias, señor!